Nómbrame esta vez, susurrándome Bésame otra vez, embrujándote Cierra los ojos sin querer, acaríciame Reconociéndonos la piel, al amanecer Me roba su corazón, jurándome de lo amor Lleva entre mis manos su calor Los labios que condené, princesa que siempre andré Luzaré al otro lado en donde estés Llora sin saber, nos tocó perder Bésame otra vez, embrujándome En mi memoria veo el ayer, donde te encontré Entre mis brazos te arropé, no te dejaré Me roba su corazón, jurándome de lo amor Lleva entre mis manos su calor Los labios que condené, princesa que siempre andré Luzaré al otro lado en donde estés Y el silencio una vez más No te vayas, quédate Siento frío, oscuridad Tu sonrisa que vuelva a despertar Y una vez más Me amas Me amas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas ¡No me dejarás! ¡No! Cuando abrazas los ojos Te prometo que estaré Me roba su corazón Jurándome eterno amor Se va entre mis manos su calor Los labios que condené Princesa que siempre amé Cruzaré al otro lado, espérame Me roba su corazón Jurándome eterno amor Que se va entre mis manos tu calor Los labios que condené Princesa que siempre amé Cruzaré al otro lado en donde estés ¡No! 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 Ay, ay, ay